un cordial saludo para todos los amigos de el canal barranquilla y ajá hoy es un día especial es un día de halloween día de las brujitas también aquí estoy en el centro muchos de los vídeos casi todos los vídeos son en el centro pero fíjese usted que el mismo sitio se pueden hacer se pueden captar historias diferentes alguna narrativa que llame la atención aquí tenemos la torre mansur donde funciona actualmente el edificio de la fiscalía la fiscalía general de la nación antes estaba antes estaba ubicado en la carrera 44 con 37 pago me favor aquí tenemos a estas personas que están disfrazadas para las actividades halloween no hay cuál es el bebé que tienen aquí tienen media y tienen tan todas de negro tienen un vacile aquí especial bueno hoy va a ser un día de que vamos a tratar cosas de halloween así que hago una pausa ya seguimos bueno aquí me empiñé me dieron acceso aquí a esta empresa donde tienen un vacile aquí de halloween y la vaina tiene un vacile aquí bien bacana y tal es verdad bien esta vaina está aquí es y esta gente está es con todo combate con esta vaina aquí está y usted es que va a matar y con esa regla que y tú con que lo vas a matar con la mirada pistola de agua bien guano de burbuja y tú con que con que lo vas a matar con tu corazón tú lo vas a matar con un dulce aquí se la madrina y papa cubre cierre eléctrica y tú con que vas a matar a la pelicula y el sergio pita a la tierra los demás están muy personajes esta vaina está aquí está metido en el cuento esta gente señores aquí estamos en barranquilla barranquilla y acá no barranquilla y con medias tú 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 y todo el vacile y tal esa es de la inclusión no eso no son los colores parece parece señores estaba aquí es un bebé pero bien bacano esta gente está en toda la película bueno estaremos en el mediodía y en la tarde llevando imágenes del centro de cómo está el ambiente de halloween la venta de dulce la calabaza la vaina madre compre sus dulces para que cuando lleguen los niños a su casa tengan algo que brindarle no sean duros bueno entonces yo estoy acá en esta empresa que me les pegué aquí me dieron acceso al vacile y quería chismosear aquí que es lo que tiene esta gente aquí han metido en su cuento y la vaina en su bebé y dispara 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 más dispara 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 pues sí bueno este es el vacile de halloween bueno yo creo que es todo por este momento de aquí gracias a los amigos espero que me abran ahorita y sigo con mi rumbo y vamos a ver qué es lo que hay en el centro porque en el centro también se viven todas las fiestas carnaval navidad halloween todo en el centro también hay vaciles así que hago una pausa y más tarde vuelvo con algo más del día de halloween acá en el centro de la ciudad de barranquilla esto es barranquilla y ajá bueno y seguimos con este vídeo del día de halloween hoy 31 de octubre del año 2023 en el centro de barranquilla aquí están como siempre en este puesto en este puesto las ventas de medias nunca falla y camisillas también no aquí están unas de las aquí están unas de las personas de barranquilla que se disfrazan y ya pidieron dulce o que está llena de dulce usted señorita va para esta va para esta usted es un dulce dale que más amigo cómo está su disfraz amigo nada tengo hambre bueno vale amigo usted es de las camisillas ya no aguanto más saludo bien bueno voy a seguir por el paseo de bolívar vamos a ver que me encuentro por acá no he visto muchas ventas de dulces no he visto nada todavía vamos a ver por este lado por lo menos no lo que se ve habitualmente la venta de media de los manis sobre todo a esta hora salen al ruedo las arepas de queso mata hambre eso sí vuelan hay por ahí también deben estar los los perritos de mil barras aquí están los perritos de mil barras hay cebolla verdad hay cebolla dame uno pues la primera vez que pide uno pido cebolla mi hermano bueno vamos a hacer una pausa mientras me paran aquí el perrito y ya seguimos con el vídeo bueno aquí está la continuación ya después de haber comprado el perrito de mil pesos que tiene ese perrito de mil pesos oye un perro de mil un perro caliente mini perro a mil pesos en el año 2023 que puede tener un pancito pequeño una salchicha sencilla la mitad de la salchicha o sea la mitad yo creo que menos de la mitad esto es como para coger el sabor un poquito de quesito un poquito de papita de esa papita frita que viene triturada y un poquito de cebolla y salsa tomate es como para sentir el sabor obviamente para uno quedar satisfecho hay que comerse como unos no sé unos tres de esos cuatro por ahí pero bueno eso es lo que se encuentra aquí en el centro no he visto nada hasta el momento referente al día de halloween a lo mejor por el lado de la carrera 43 que ya estoy a escasos metros es posible que ahí pueda encontrar venta de dulces los cuales si pienso comprar para entregarle a los niños allá en mi vivienda que más tarde ya deben estar yendo junto con sus padres obviamente con sus padres bien agarrados de manos bien protegidos bien pilosos para la gente que celebra esta esta tradición o esta festividad o esta costumbre bueno por ahora no veo nada por acá normal venta de sus usos no la verdad que no veo nada en el centro este año no veo nada no realmente no veo nada no ha visto el primera la primera venta de dulces por acá no los veo hasta el momento no no he visto ah bueno sí que hay calabacitas y hay dulces bueno aquí está el primero vamos a comprar unas de estas vamos a ver quién atiende aquí nadie atiende quién atiende acá a cómo son los dulces dame uno por favor para que digo así como estaba la venta sí bueno bueno que venda todo bueno aquí están ya paquetico de dulces cinco mil pesos unos dulces y todo de leche son los que voy a llevar para repartir cerca a mi casa porque por aquí bueno en el centro del año pasado si me encontré unos niñitos disfrazados pero bueno por ahora no no veo nada un saludo para él y el piña guzmán que hoy se reportó luego de su periodo de incapacidad laboral unas cirugías que tuvo el hombre llegó como nuevo llegó reencauchado también para mire ya la bella mire ya la bella allá en la oficina de paseo de bolívar también mire ya retorno hoy pero de de término de su periodo de descanso de vacaciones así que bueno este es los recicladores saludo para mire ya también que siempre está pendiente de este canal aquí tenemos las ventas de zapatos no es tan común como otras festividades por ejemplo cuando es carnaval hay venta de espumas de maicena o de harina cuando juega la selección colombia hay banderas hay camisetas hay bubucelas hay pitos y otras festividades de este tipo comercial no veo que para halloween se vea masivamente las ventas de dulces o de calabacitas fíjense que lo que recorrí pues solamente encontré una sola vendedora ofreciendo estos productos de pronto es que no es muy no es muy rentable para ellos de pronto las ventas en esta época no son tan numerosas o tan rentables si como los otros eventos que les comenté sobre todo cuando hay selección colombia y carnaval eso prácticamente todas las esquinas del centro y de varios sectores de la ciudad se encuentran disponibles aquí estamos caminando llevándolos a ustedes también desde la calle 35 aquí tenemos unos disfraces para halloween que mas Javier buenas noches estamos los aquí tenemos almacén jj donde esta el enano donde esta el enano bueno ahí está el amigo sergio si no estoy mal se llama sergio bueno mire aquí están las basuras que van tirando los almacenes y van tirando basura y esperan que lo recojan los funcionarios de la triple a bueno a falta de containers de la manera contenedores, containers, tanques para dejar la basura temporalmente mientras viene la triple a pues la van tirando en la calle les decía que que creo que se llama sergio el amigo de talla baja pero a él le dice que le gusta que le digan enano que a él todo el mundo le dice así de hecho el almacén para cual él trabaja en el en el que pasamos ahora se llama almacén jj que él hace el servicio de de perifoneo y de de invitación a la gente para que compre él dice que que él lo conocen como el enano de hace pues o sea obviamente es de talla baja pero él no tiene problema en que le digan enano así lo así lo así lo dice el letrero de jj que le mostré hace poco donde está el enano bueno ya estoy a un costado de almacenes éxito de la calle 35 ya estoy muy cerca de la paz que es la carrera 40 esto es nervio del centro de barranquilla aquí está la gente que escucha sus musiquitas y se toman sus sus traguitos de cerveza su cerveza su gaseosa bueno en fin entonces por acá lo que encontramos es venta de ya los amigos que están ya rematando lo último que ya les queda aguacate cebolla que escuchen la bulla no esos parlanticos son bastante escandalosos bueno bueno entonces desde este punto de la ciudad de barranquilla aquí cerca al éxito del centro calle 35 con carrera 40 despido este vídeo de barranquilla y ajá nos vemos en el próximo y cuídense mucho dios los bendiga en el próximo